Todo comienza con Robby, diciéndonos que primero despejemos el camino para luego llevar al resto del grupo. Y nosotros decimos que, bueno, porque, ¿qué podría salir mal? No digas eso, por Dios, es de mala suerte. Luego salimos y nos encontramos con un templo, vaya, un templo es muy extraño en un laboratorio. Y nos encontramos con... ¡Oh, por Dios, ¿qué es eso?! Es una araña y se llama Spire, Dela, o algo así. Luego nos encontramos varias notas en el mapa. La primera nota dice que al parecer el color verde de los infectados significa que ellos fueron independientes. Esto tiene sentido ya que Conan, su versión infectada, tiene los ojos verdes. También personajes como Kona o Félix también tienen los ojos verdes. La segunda nota que encontramos habla de que Robby ha sido el mejor amigo de Kona desde que lo creó. O sea que ese robot sirve de compañía. La tercera nota dice que al parecer Kona se encontró un templo cuando estaba acabando aquí y espera que el gobierno no lo encuentre. También hay otra nota que dice que al parecer el color naranja de los infectados es un color único y dice que pocas personas lo tienen. Un significado más grande aparte de ser infectados. Bueno, esto ya lo sabemos. Pero hay algo que no tiene sentido aquí y es que hay personajes que también están infectados, tienen los ojos naranjas, pero no tienen nada que ver con la insolencia. Por ejemplo, Tyree. Obviamente también esto tiene que ver mucho con su personalidad. Pero si estamos hablando de color naranja, 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 con puntos negros eso sí es de la insolencia. Pero si son completamente naranja, tiene que tener otro significado ahí, ¿o no? Bueno, la cuestión es que necesitamos la llave azul y la llave verde para desbloquear estos dos lugares. En el primer lugar podemos encontrar el código para abrir la puerta y una nota escondida. Esta nota está completamente en blanco o tal vez hay que atravesarla para verla o tal vez es algo troll para que intrigue a la gente. El otro lugar, con la puerta verde, tiene el otro código para la puerta. Luego necesitaremos la llave roja y la vela. La vela sirve para desbloquear la telaraña, ya que Robes nos va a ir siguiendo hasta que nos encontremos con la puerta y... Luego necesitaremos la llave naranja y la llave amarilla. La llave amarilla nos da el martillo para desbloquear la puerta y la llave naranja nos da la pala. La pala nos sirve para desbloquear este lugar todo raro con un martillo moviéndose de aquí para allá. Y necesitaremos la tabla que se consigue después de quitar las otras tablas con el martillo. Y vamos a tener que ponerla y buscar la llave morada. A veces suele estar afuera o a veces suele estar al lado de la caja morada. Y tendremos que tener cuidado de no pasar por esto. Luego desbloqueamos la caja morada para tener la llave blanca. Y escapamos. Eh, 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 pero... Antes de eso, hay un mini secreto. El primer secreto es que si tienes la vela y vas al lugar donde está la caja morada, y le das ahí donde está el signo de interrogación, le das que te teletransporta de aquí a acá. Y de acá a acá. Interesante, ¿no? Aunque claro, esto también sirve para conseguir la nueva skin, pero es un poco complicado. Bueno, ahora sí. Escapamos. Y aquí inicia la cinemática. Todo comienza caminando sobre la nieve. Pero nos empezamos a sentir un poco cansados. Y de ahí, nuestra mente empieza a alucinar. Y estamos alucinando con Boonie, con Sissy y con Doggy. Y nos encontramos con este sujeto, que no tiene nombre. Que si les soy honesta, este personaje me hace recordar mucho al enemigo que aparece en Brain, con esa figura, o también el de esta película, no sé cómo se llama. Y para los que se pregunten, no, este personaje no es Mr. Sticky. Que tal vez tengan algo que ver, pero habría que ser muy tonto para no darse cuenta, ¿eh? Y para los que se pregunten, oye, ¿pero cómo consigo este final si yo tengo el otro? Pues ve al capítulo 6 y libera a todos los miembros de la TSP, no seas flojo. Bueno, siguiendo con eso, nos encontramos con este tipo que no tiene nombre. Y que al parecer, nos hizo desmayarnos en la cinemática de Skull. Y nos hizo alucinar con Doggy. Y también en plan nos hizo alucinar con Boonie y con Doggy. Y eso explicaría muchas cosas. Este personaje nos dice que somos únicos. Y nosotros le decimos que obviamente somos únicos, ya que somos la única persona en este mundo descabellado. Espera, ¿qué? ¿O sea que nosotros somos una persona normal? Ok. Nosotros le preguntamos que entonces él qué quiere de nosotros. Y él dice que somos una persona extraordinaria porque no podemos infectarnos, ya que nos debimos haber infectado en la residencia de Piggy. O sea, en la casa de Piggy. Oh, eso te explicaría quién fue la persona que nos llevó de abajo hasta la habitación. Este personaje nos da la opción de poder recuperar a nuestros amigos de nuevo. Y obviamente nosotros no vamos a caer en esos trucos porque no lo conocemos. Él dice que rechazaremos su oferta. Y aquí dice una frase interesante. Él dice que por lo general las personas siempre lo rechazan, pero cuando se sienten solos, vuelven a él. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! O sea que ¿cuántas personas ya te cargaste, amigo? Aparte de nosotros y a Pony. Bueno, y él nos dice una última frase. Nos dice que no nos metamos en su trabajo porque si llegamos a arruinar lo que tiene planeado, no viviremos para contarlo. En ese momento nosotros vamos a golpearlo, pero ¡pop! Se va. Y quedamos al frente de Pony casi al punto de golpearlo. Y luego dice Willow que si llegamos a encontrar una cámara, él tiene que volver a hacerlo de nuevo. No me imagino el show que formamos, ¿eh? Pony nos dice que si lo vimos y nosotros le preguntamos ¿quién es? Él dice que no sabe. Solamente dice que cuando estaba en un momento de debilidad, él entró en su cabeza y lo empezó a convencer de muchas cosas. Y eso tuvo que ver con algo que hizo en la TSP y con su familia. Y Willow le dice que hablando de su familia, que si ya nos contó lo que le hizo a su familia. Y pues no, porque nos quedó con eso es otra historia para otro momento, entonces no. Willow dice que si no le cuenta, lo va a tener que hacer ella. Pero entonces Pony dice que no, porque ella fue la que lo obligó. Pero pues entonces llega Mimi y Mimi dice, bueno, ya estamos a punto de conseguir la cura y nos vamos a quedar atrás. Luego Robbie dice que va a proteger a los niños. Pero ellos empiezan a decir que no, que ellos no se van a perder esa aventura por nada. Porque ya han pasado aventuras peores y esta sería una aventura más entre locuras. Entre esas, Pony dice que, pues claro, ellas fueron las que lo liberaron de la celda. Y Willow dice, wow, ¿en serio fueron ellas? Me impresiona. Bueno, ya estábamos hablando y estábamos yendo a la base militar cuando empieza a sonar la radio que le dio Kona a Mimi. Y dice que nos va a dar una noticia interesante. Me pregunto cuál será esa noticia. Y bueno, por último, no me faltó decir otras notas. Otras notas hablan sobre los militares y sobre la dificultad que esos han tenido para crear la cura ya que los infectados se están volviendo cada vez más poderosos y no es como de simplemente dispararlos para que se mueran y ya, ya están siendo más poderosos. Después hay otra nota que dice que para poder salir y tener una aventura tienes que... ¿Qué tengo que hacer, eh? ¿Por qué me dejan con esta intriga? Dime qué tengo que hacer. También hay un código morse que para resumir dice el segundo es seis. Es muy extraño porque en el capítulo seis dice que el primero es el capítulo cuatro. ¿Saben? Esto es un poco complicado ya que tanto en el capítulo cuatro como en el capítulo seis han aparecido los ojos de la insolencia. Si el primero es cuatro y el segundo es seis eso significa que tiene un orden de capítulos o tiene algo que ver con un código que nos van a dar más adelante. Así que quiero que anotes eso porque nos va a servir más adelante. Y bueno, estos fueron mis análisis y teorías del capítulo nueve, del capítulo diez. Tal vez hagan una segunda parte diciendo las cosas que se resolvieron o algo así. Pero algún día. Y bueno chicos, lléganme en la caja de comentarios qué les pareció este capítulo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Me logré subir aquí encima de este coso y literal atravesé la pared y ahora ya no puedo subir. ¡Sáquenme de Latinoamérica! 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 ¡Sáquenme de Latinoamérica!